Bienvenidos a esta guía de personaje, estoy con la preciosa Hania y vamos a hablar de sus habilidades que tiene una habilidad muy curiosa para recuperar puntos de habilidad básica. Voy a poner esto en pausa y vamos a ver las diapositivas. Estamos en la versión 1.5 para los que lleguen a ver esta guía después. En Eidolon 0, talentos al 10, dice aplica lastre a un enemigo que puede recuperar puntos de habilidad básica. Incrementa el ataque de un aliado hasta un 70%. Esto es el conjunto de dos incrementos de ataque que te da ya que ya los veremos más adelante. También puede incrementar la velocidad de un aliado en base a la velocidad que tenga ella misma. Puede incrementar el daño de los aliados y además si tienes los Eidolones del 1 al 6 obviamente y los talentos al máximo vas a ganar todas estas características en lugar de 70 de ataque. Sería 75 y aquí incrementa un poquito el porcentaje de velocidad que te da. Incrementa el daño de los aliados en lugar de 30, un 40%. Y además adelanta su acción un 15% y sube su velocidad un 20% bajo ciertas condiciones que vamos a ver. Empezamos con las prioridades de rastros. Yo te recomiendo que subas sí o sí lo que vendría siendo el talento y lo que vendría siendo la habilidad definitiva. Estas yo las he subido personalmente al máximo y luego tenemos las habilidades adicionales. También hay que desbloquearlas y saquen estas cosas de velocidad. Le vienen muy bien a Hania, ya verán más adelante porca. Desbloquean eso, entonces sus prioridades, las cositas de velocidad, las habilidades adicionales y obviamente habilidad definitiva y el talento. Nivel recomendado 75 dice porque para desbloquear esta botita necesitan tenerla a nivel 75. Y nos vamos a la siguiente parte. Vamos a hablar de la habilidad básica. Antes de empezar a leer vamos a ir a un combate como tal. Y ahí vamos a ir viendo qué es lo que hace. Esta es la nueva ronda del Salón Olvidado, la que salió el día de hoy. Recorre turbulento que te recupera unos puntitos de energía cuando usas habilidades definitivas. Y voy a agarrar este ejemplo, está el cambio a formas, aplastador del vacío, pero bueno. Como no voy a combatir como tal, solamente lo voy a agarrar como ejemplo. Voy a empezar con... ¿Con qué le pego? Voy a empezar con esto. Y comienza el combate. Voy a leer esta parte. Dice Sanzara Bloqueado. Infringe un 210 del ataque de Hania como daño físico a un enemigo y lo afecta con Laster. ¿Qué es lo que hace Lastra? Ahorita lo vamos a ver. Lo usamos. Ahí está Lastra. Voy a esperar mi siguiente turno en el combate. Ajá, ajá. Ahí está. Arriba tiene un indicador que tiene una curiosidad. Si ven abajo, Hania tiene dos como foquitos blancos prendidos, bueno, de color gris. Esto es de acá. Es indicador que vieran encima del enemigo, va a parpadear. Si Hania tiene dos puntos, va a ser las dos mitades que se van a iluminar, pero la de arriba va a parpadear. Y si solamente tiene un punto restante, pues se va a iluminar solamente una y va a parpadear hasta que desaparezca. Cada vez que un aliado ataca dos veces con un ataque básico, una habilidad básica o una habilidad definitiva, pues vas a recuperar un punto de habilidad básica. Y aquí tenemos, dice, usar esta habilidad básica cuenta como un ataque para la condición. Entonces, como se la pusimos con la habilidad básica de Hania, ya ha contado como un ataque. El siguiente debe recuperarnos un punto de habilidad básica. Yo tengo dos. Voy a usar una habilidad básica. Se supone que debería quedarme en uno, pero... Como recuperamos un punto, nos volvemos a quedar en dos. Y voy a ponerle pausa. Aquí tenemos en la información del enemigo, que es lo que les ponía aquí de este lado, ¿no? No se puede eliminar cada vez que un aliado ataca dos veces a un enemigo con lastre, bla bla bla, y va a recuperar un punto de habilidad básica. Pero si veo a los aliados, dice toma de registros y castigo. Esto vamos a ver de dónde sale. Vamos a ver esta diapositiva que dice habilidades adicionales. Si se acuerdan de la diapositiva de prioridad de rastros, son estos tres de aquí arriba. Y tenemos el primero. Toma de registros aumenta el ataque de los aliados un 10%. Cuando activan el efecto de recuperación de puntos de habilidad básica, si se acuerdan, Pela usó una habilidad básica y recuperó un puntito. Y dice toma de registros aumenta su ataque en un 10%. Y lo tenemos acá. Durante un turno y tenemos el indicador también. Que empieza a parpadear, ¿no? Porque solamente le queda un turno. Que es hasta el siguiente de Pela. Así como esta espadita, ¿no? Que está parpadeando. Que es lo que vemos aquí en Pela. Es lo mismo. La siguiente habilidad adicional que dice reanimación. Cuando se activa el efecto de recuperación de puntos de habilidad básica de lastre, Hany regenera dos puntos de energía. Que le va a ayudar, obviamente, porque su habilidad definitiva cuesta 140 puntos. Que es bastante. Aquí nos queda un puntito de lastre. Luego dice inframundo al derrotar a un enemigo con lastre. Si el recuento de activaciones de recuperación es uno o menos. Se recupera adicionalmente un punto de habilidad básica. Bueno, bastante bueno. Pero tienes que eliminar al enemigo que tenga lastre. Y ahora vamos a ver lo de el talento. Cuando un aliado usa el ataque básico, la habilidad básica o la habilidad definitiva contra un enemigo afectado por lastre, El daño que inflinge va a aumentar en un 30% durante dos turnos. Si me regreso a ver la información de Pela, donde está castigo, el daño inflingido aumenta en un 30% y nos sale el indicador. Por supuesto también debajo de ella, que es una de estas dos estrellitas con la flechita azul, ¿no? Ahí está. De ahí salen esas. Así que el ataque básico del propio personaje, que es muy sencillo, y se hace daño físico contra un enemigo y no hace nada más. Voy a esperar el siguiente turno del personaje. Ataque básico. Este me va a recuperar un punto. Estoy en 3 y pego con... Seiyaku me quedo con 5. Porque ya hemos activado el efecto y aquí ya lo ha perdido. Y si se dieron cuenta, el enemigo también ya lo ha perdido, que es lo que decía, ¿no? Más antes que el efecto se eliminaba, cuando ya no le quedaban puntos de activación. Voy a usar esta vez el ataque básico. Ahí está, es una... como pincelada. Pero no hace nada más, eso es todo. No hay ningún eidolon relacionado. Un ataque básico que le haga hacer alguna cosa extra. Ahora, ¿qué sigue? Lo de la habilidad definitiva. Decreto de los 10 líderes, todos obedecerán. Aumenta la velocidad de un aliado en un 20% de la velocidad de Hania. Y el ataque de ese aliado en un 60% durante dos turnos, que les puede ayudar a activar este conjunto de ornamentos. Que ahorita lo vamos a ver más adelante. Voy a esperar el turno de Hania. Y voy a usar la habilidad definitiva de Hania. Aquí una habilidad básica. Y aquí... Otra vez. Antes de usarla, quiero que vean a Kinke. Tiene 98 puntos de velocidad más 2. Esto lo... Este más 2 lo ganó de... Artefactos que tiene ella. De un atributo, ¿no? Que tenía ahí 2 de velocidad. Entonces voy a usar la habilidad definitiva de Hania en Kinke. Y vuelvo a ver... Que ahora tiene 98 más 46. Ahorita les explico de dónde ha salido esto. Y Hania, que tiene 163 puntos de velocidad. Aquí dice velocidad base de Hania, 110. Lo voy a poner en mi calculadora. Primero... Voy a sacarlo de los porcentajes que gana. Dice de rastros 9 puntos. Piernas de velocidad 25 puntos. 2 piezas de mensajero. Estos son los artefactos. Estos que es mensajero del espacio hackeado. Que con 2 piezas te da 6%. Y con 4 piezas cuando haces la habilidad definitiva te da otro 12%. Que aquí lo estamos viendo. Mensajero del espacio hackeado. Aumenta la velocidad en un 12%. Entonces Hania tiene 110. Y gana 6 de mensajero. Y además gana otro... 12% de mensajero del espacio hackeado. 4 piezas sumando un 18%. Yo tengo que multiplicar 110 por 1.18, ¿no? Me quedan 129. Y luego de los rastros que vimos antes tenemos otros 9 puntos. Los sumamos. Luego le sumamos los 25 de las piernas de velocidad. Y nos quedamos con 163 como vemos aquí. Reflejado. 110 más 53 nos da 163. No se redondea, por cierto. Ahora voy a multiplicar esto por un 20%. Porque la habilidad definitiva de Hania nos da... 20% de la velocidad al aliado. Tenemos a Kinke que tenía... Si se acuerdan 98 más 2. Entonces ganó 44 puntos. Aquí tenemos 163. Lo voy a multiplicar por punto 20. Me va a dar, obviamente, 32 puntos como me lo dice aquí. Esto es de la habilidad definitiva. Y los otros puntitos que me dio han salido de Mensajero del espacio hackeado. Que me ha subido la velocidad un 12%. Vamos a hablar de los Eidolones ahora. El número 1. Cuando un aliado con el efecto de la habilidad definitiva de Hania derrota a un enemigo. La acción de Hania se adelanta un 15%. Este efecto solo puede activarse una vez por turno. La acción de Hania se adelanta un 15%. Pero tienes que derrotar a un enemigo. Bueno, está bien. Si, por ejemplo, ya va a acabar el ciclo. Y Hania ya se ha pasado al otro turno. Porque le va a tocar atacar hasta el siguiente ciclo. Puede que este 15% le adelante la acción. Y ataque al final del ciclo actual. Por lo cual puedes volver a activar el efecto de lastre con la habilidad básica. Por lo cual, sí es un Eidolon bastante bueno. Luego dos vistas. El número 2. Tras usar su habilidad básica. Su velocidad aumenta en un 20% durante un turno. Si se fijaron antes. Con 4 piezas de Mensajero del espacio hackeado. Al usar la habilidad definitiva se activan las dos cosas al mismo tiempo. Es decir, Hania gana la velocidad. Y en base a esa velocidad que ha ganado. Le va a dar la velocidad a su aliado. En este caso, Kinker. Si gana otro 20% adicional tras usar la habilidad básica. Entonces, a ver. Esto se multiplica de la base. 110 que tiene velocidad. De velocidad Hania por .20 nos da 22. Y si lo multiplicamos por .20 que es el 20%. Nos va a dar otros 4 puntos de velocidad. Cuando tengas el Eidolon 2, entonces en este ejemplo, en lugar de 32 nos daría 36 puntos de velocidad. El Eidolon número 3. Nivel de habilidad básica. Más 2. Nivel de ataque básico. Más 1. Este es un poco irrelevante. Es un Eidolon de transición, nada más. Luego tenemos el número 4. La duración de la habilidad definitiva. Aumenta en un turno. Que es esto de Edicto. Dice 2 turnos restantes. Si tuvieses el Eidolon 4 diría 3 turnos restantes. Es el único cambio. 5. Le sube las dos cosas más importantes. Obviamente habilidad definitiva y el talento más 2. Y el Eidolon número 6. El efecto de aumento de daño del talento aumenta en un 10% adicional. Ahora sí, vamos a regresar. Voy a ver aquí lo que les decía, ¿no? Lo de... Esto, Glamot frente del firmamento. Que si tienes 7 a 35 puntos de velocidad te daría 12% de daño. Si recuerdan el cálculo que hicimos, si la tuvieses en Eidolon 0 te daría 32. Solamente te faltarían 3 puntos. Suponiendo que el personaje al que le des estos ornamentos tenga 100 puntos de velocidad. Para poder activárnoslo del 12%. Y al 18% pues ya llegarías un poquito más difícilmente. Si tendrías que darle una... Una pieza de velocidad a tu personaje. Aquí voy a mostrar lo que llevaba. Tenemos... Probabilidad de crítico. Aquí tengo velocidad. Aquí le he puesto una esfera de vida. Y aquí le he puesto recuperación de energía. Esto es recomendadísimo. Lo vamos a ver más adelante. A ver, en cuanto a ornamentos. Quillarrota vendría siendo el ideal. Pero Colony Penal puede ser perfecto si... No, no, no. Todo por acá. Bueno, si Sushan, por ejemplo. O Argenti. Son los de peces a los que les vas a dar soporte. Y llevas a Hany en tu equipo. Deberías llevar Colony Penal sí o sí. Pero si es cualquier otro personaje. De preferencia Quillarrota. Si todavía no tienes esto formado. Ni esto. Puedes usar Flota de los Eternos. Que ya lo tiene activado, ¿no? Bastante fácil. Porque tiene bastante velocidad. Aquí solamente te pide 120. Y luego aquí viene una recomendación de uso. Lo que vendría siendo la resina automodelante. La primera recomendación es cuerdas de recuperación de energía. Casi siempre. De los artefactos de soportes principales. O aquellos que ustedes utilicen. Luego dice. Si ya tienes todas las cuerdas esenciales. Entonces, tal vez. Puedes sacar la pieza de piernas de velocidad. Que es la segunda pieza más rara del juego. Después de recuperación de energía. Vendría esta pieza. Pero este ya. Este ya es un caso muy concreto. Que de plano no te haya salido. Y luego. Torno. Torso. Perdón. De probabilidad. O daño crítico. Esto no lo recomiendo. Pero como digo. Depende mucho de tu suerte. Con los artefactos. Esas vendrían siendo las recomendaciones. De la resina automodelante. Para los artefactos. Y luego. De artefactos. Mensajero del espacio hackeado. Sinergiza perfectamente con el personaje. Cuatro piezas. Así como la tengo acá. Así sería lo ideal. Los artefactos. Obviamente. La única pieza importante. Es velocidad en la bota. Como ya lo he dicho aquí. En la esfera. Ya sea que lleves. Vida, defensa o daño físico. A tu preferencia. En la cuerda. Es recuperación de energía. Si o si. En las piernas. Se lleva velocidad. Si o si. Y en el torso. Ataque, vida o defensa. Eso ya te vas adaptando. Según lo que tengas disponible. En cuanto a conos. El mejor cono que puede usar. Hania. Es el de Brownia. Pero tomar en cuenta que. Después de usar la habilidad básica. Debe atacar. El personaje que haga más daño de tu equipo. Por supuesto. Y también para lo que vimos antes. Lo de. ¿Cómo se llama esto? Toma de registro. Somente el ataque de los salidos. Que activan el efecto de recuperación. De puntos de habilidad básica. Durante un turno. A pesar de que es un incremento chiquito. Lo puedes aprovechar. Y como digo. Tómalo en cuenta. Porque quien active. La recuperación de puntos de habilidad básica. Pues se va a llevar ese incremento de ataque. También. Para que no se lo lleve. Por ejemplo. Tu soporte que haga menos daño. Luego. De cono. Si no llegas a tener este disponible. O lo tienes ocupado en otro lado. Puedes usar este cono de acá. El de. No recuerdo como se llama. Donde está Brounia chiquita. ¿No? Con. Con coco. O bien usar este de. Tres estrellas. Que es prácticamente parecido a este. Pero este lo refinas más fácil. Y si llegas a usar a Hania. Con Argenti. O con Sushan. Te recomiendo tal vez. Que uses el cono de Asta. Y si no hay bastante más opciones. Puedes usar el de. El de bailar. El conito del pase. O el conito de Yuko. Con la misma condición. Que el de Brounia. Que lo que les decía. Que después de usar la habilidad básica. Tómalo en cuenta. Que pase. Pues el. DPS del equipo. A ver. Ahora hablemos de los equipos. Como ven. Aquí tengo a Hania. Y se vendría usando a este personaje. Más los tres que ven acá. He puesto varios ejemplos de equipos. Voy a empezar con el mío. Si ven acá. Ya me he pasado. Esta ronda del salón olvidado. Y he usado a Kinké. Con Hania. Pela. Y Fushuan. Que es el ejemplo que yo les puse acá. Hania. Y estas tres. Y acá hay algunos equipos de ejemplo. Donde el de abundancia y conservación. Lo pueden adaptarse con sus necesidades. Por ejemplo. Aquí yo tengo la idea. De que si llevas a Natasha y Hania. Para darle soporte. Ya sea a Sushan. O a Argenti. Pues puedes usar colon y penal. De ornamentos. Y en otros casos. Por ejemplo. Silicon. Silver Wolf. Y tenemos también a Fushuan. El equipo ¿no? De este personaje. Tenemos a Clara. Tenemos a Topaz. Y Lynx. Y obviamente con Hania. Tenemos al Inhibitor Lunae. Con Pela. Con Fushuan. Este personaje. Hania. Le da la oportunidad. Ya sea a Blade. O a esta chica. Jing Liu. De recuperar puntos de habilidad básica. Porque si recuerdan. Ellos no recuperan. Tanto Blade. Con el ataque básico. O esta chica. Con la habilidad básica. Potenciada. Entonces Hania. Les da esa ventaja ¿no? De pues además. Recuperar un puntito extra. De habilidad básica. Y con esto llegaríamos al fin de la guía. Espero les haya gustado. Y ya nos veremos después.